Mito Puedes poner dos totems en un solo slot Atento gente, atento Ya me acuerdo de esto para el próximo desafío El encantamiento, maldición de ligamiento Y una afiladora Ok, para esto Encantamos los totems con maldición de ligamiento Ahí lo ponemos Lo duplicamos ahí Y si yo pongo La afiladora WTF Y si funciona Impresivo No te van a invitar igual papi Pichamari